Hola a todos, bienvenidos a Sistituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema química orgánica de la asignatura de química. En el caso de así, indique la estructura de los siguientes polímeros, polietileno y algún tipo de nylon. Proponga además las reacciones de formación de ambos. Bien, polietileno. El polietileno es un polímero formado por la reacción de adición de N moléculas de etileno. Bien, por tanto, si el polietileno es un polímero formado por N moléculas de etileno, que es lo mismo decir eteno, es decir, dos carbonos unidos por un doble enlace. Y si es la adición de N moléculas, pues será algo así como ese polímero N veces, porque se ha adicionado N veces la molécula de etileno. Ahora vamos con la del nylon. Los nylones son compuestos formados por reacción entre ácidos dicarbursílicos y diamidas. Voy a poner el ejemplo del nylon, que es conocido industrialmente como 6-10, pero es una poliamida, y se va a formar a partir de cloruro de sebacilo que tiene esta estructura. Tiene dos cloros en sus extremos y dos dobles enlaces con el oxígeno. Y lo voy a hacer reaccionar con hexametil endiamina. que diré la siguiente estructura. Tiene las aminas en sus extremos y la reacción de estos dos compuestos me va a dar la poliamida. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y tendremos aquí los oxígenos los nitrógenos los oxígenos los nitrógenos los oxígenos los nitrógenos y los oxígenos y los nitrógenos y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes para más ejercicio interesante ya sabéis visitar instituid muchas gracias gracias. Gracias.